Nuestro proyecto nace en el 2015 con una filosofía de todo artesano, recuperar mucho la tradición de las recetas que había en el pueblo y que durante muchísimos años había perdido el horno tradicional, intentar recuperar toda la repostería pan para dar suministro a la población local y al turista, al visitante que nos acompaña. Haber recibido el premio del Ministerio para nosotros en aquel momento fue muy importante, acabamos de empezar, era un proyecto de muchísima envergadura y fue un empuje muy importante. Para mí fue un poco un recuerdo también a las mujeres que nos han precedido que estuvieron desde el silencio luchando y trabajando y fue una satisfacción muy grande poder representar un poco a ese conjunto. Desde Panadería del Ártica y lo que representamos desde la familia, estamos muy agradecidos al Ministerio de Agricultura porque gracias a ese premio nos dio una difusión que nos ayudó mucho a tener un éxito de entrada, a que nos conocieran en diferentes puntos que no fueran locales o comarcales y gracias al premio, gracias al Ministerio.